La oposición municipal Compromís Unides Podem y PSOE han solicitado el apoyo del síndic de Greus, la que consideran que el equipo de gobierno no les deja trabajar al impedir la tramitación de mociones al Pleno Municipal y transformarlas en declaraciones institucionales. Se han de respetar esas iniciativas y tal y como les presenten en el Pleno Municipal esas iniciativas, una otra cosa sea después de si tienen carácter vinculado jurídicamente o no tienen carácter vinculado jurídicamente, la cual cosa el secretario o puede informar en el Plenari, pero que no tienen por qué cambiar las nuestras iniciativas si les presentan como hemos sido, que es el CAS, a una otra fórmula del Plenari Municipal. Lo que no puede ser es que se nos diga que se van a negociar con nosotros los presupuestos y cuando ponemos mociones en el Pleno que tienen relación con acciones de esos presupuestos, que se nos retiren. La iniciativa de Compromís está basada en la actuación para los colectivos de personas mayores. Que sabeu que está siendo por tres colpechas por la pandemia y entenem que la actuación municipal ha de ser molt més potent cap a, especialmente, colectivos vulnerables de personas mayores, sense autonomía y que viuen a soles, que recordem que desgraciadamente algunos están morint en esa casa sense atención. Desde Unides Podem han presentado dos mociones, una junto con el Grupo Socialista, que trata de recuperar el proyecto a cuatro bandas de mediación intercultural, en Virgen del Remedio, y una segunda para convocar de forma inmediata el Plan Integral de la Zona Norte. Son mociones que van dirigidas al Ayuntamiento de Alicante, son mociones que quieren crear agenda en el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y, por lo tanto, no entendemos por qué se nos pasan a declaraciones institucionales. Los grupos de la oposición tienen que tener mecanismos para poder hacer oposición, para poder fiscalizar, para poder introducir cuestiones de relevancia municipal en la agenda y las declaraciones institucionales pensamos que están para otros menesteres. Los portavoces de los tres grupos se han dado cita ante la Sindicatura de Greues y esperan que el gobierno local reconozca sus iniciativas como mociones y no como declaraciones institucionales.